Logrando un ángulo, ¿no? Lográs un ángulo y te dan ganas de meterte en la pared. ¡Qué bueno! Impresionante. Realmente es impresionante porque uno lo mira, como vos decís, parece algo real, ¿no? Sí, aparte es tan fácil de hacer, ¿no? Solamente tirando tres líneas lográs hacer... Ahora nos vas a enseñar cómo tirar esas líneas para que queden perfectas, porque también si quedan torcidas no debe quedar muy lindo, ¿no? No, no, no. Ya acá con un calco todo se soluciona. Buenísimo. Bueno, te dejo trabajar, María. Bueno, listo. Perfecto. Bueno, les quiero mostrar entonces cómo hacer solamente con tres líneas, con dos líneas diagonales, que converjan en un punto, tiramos una vertical, siendo para el techo, y ahí vamos a lograr que se haga un espacio en la pared. Esto da profundidad a la pared. Entonces, acá les tengo un calco preparado, ¿no? Trazamos las líneas, que va a ser lo primero. Y después calcamos el lechero. En este caso les puse un lechero. El trabajo terminado es un lechero con unas leñas, con un canasto con leñas. Pero les voy a mostrar cómo hacer el lechero. Bueno, este es el primer paso. Ya una vez que los tengamos calcados, nos vamos al segundo paso. En el segundo paso, que ya tenemos todo calcado, vienen ustedes una pared que era totalmente plana. Ahora estamos viendo que pudimos incorporar un lechero adentro, ¿no? Bueno, en este caso, lo que yo quiero enseñarles es que acá tenemos tres planos. El piso y los dos planos del costado, que son las dos paredes. Primero que todo, antes que nada, vamos a pintar las dos paredes y el piso, con una aguada. ¿Qué es una aguada? Una pintura que se suaviza con agua, porque lo más importante que tenemos que detallar es el lechero. Lo otro es un fondo que arma la pintura, pero no es tan importante. Bueno, en este caso, vamos a hacer como que la luz viene del lado derecho. Entonces, la pared del lado derecho tiene que estar más iluminada que la pared del lado izquierdo. Vamos a poner un ocre, un ocre con blanco, pero bien aguado. Acuérdense que es muy importante. Y vamos a ir dándole toda una base de ocre con blanco a toda la pared del lado derecho. Tiene que quedar muy suave, no tiene que quedar una pintura muy compacta. Lo mismo hacemos, por ejemplo, del lado izquierdo con ocre puro. ¿Por qué ocre puro un lado y el otro ocre con blanco? Ya dijimos, para dar sombra del lado izquierdo, luz del lado derecho. Acá más o menos les estoy mostrando para dar una base, ¿no es cierto? Lo ideal es dar una base, tirar las tres líneas, damos las bases de la pintura y después, una vez seco, calcamos el lechero para que no nos quede recortado. Acá les voy a mostrar en el tercer paso cómo están todas las bases dadas. Dijimos, dos paredes y el piso. Bueno, acá más o menos para... Tenemos la mano derecha, un poquito más claro que la izquierda y tenemos el piso donde va a ir apoyado el lechero de campo. Cuando yo hablo de bases, es muy importante entender que si no tenemos una base, no podemos lograr un volumen. La base que tenemos en este lechero está armada con un gris. El gris es muy fácil de armar, pone en blanco con una pizquita de negro y ya tenemos la base del lechero. Lo mismo yo hice con la base de los trigales. Puse el ocre puro directamente y con esto logramos la base de los trigales y acá puse un tierra de siena tostada, muy aguada en el piso. Bueno, ahora vamos a... Teniendo la base ya del lechero de campo, vamos a ponerle para los costaditos un poquitito al gris. Vamos a poner un poquito de gris más oscuro. Esto es para poder lograr el famoso volumen que decimos que para que las cosas parezcan reales hay que hacerles un volumen. Ponemos todo el lado izquierdo, todo el lado derecho. Lo remarcamos un poquitito. Esto, siguiendo la forma del lechero, para el lado de adentro, sabemos que es circular, que es redondo. Bueno, y en el medio vamos a poner el mismo color pero con un poquito más de blanco que es para darle la luz. Acá, por ejemplo, trazamos más o menos la luz del mismo lechero. Cambiamos de pincel para que nos quede más... nos salga más rápido, mejor. Y empezamos a combinar. Empezamos a combinar del clarito al oscuro. Esto va a hacer que se vea más real. Tenga cuidado con el acrílico porque a veces pasa que se seca y a veces pasa que se agúa demasiado, como en este caso se me agúa un poquito. Bueno, de esta manera estamos logrando de un lado oscuridad, del otro lado más claridad. Así nos vamos a ir logrando el volumen del lechero. En el medio vamos a poner la luz. Siempre todos los objetos tienen una luz, ¿no es cierto?, una luz pura y plena. Vamos a ponerle blanco puro. Tenga mucho cuidado con poner el blanco puro, no tan repetido, sino que el blanco podemos poner en un solo lugar como para darle unos toquecitos de luz, acá yo les estaba explicando el lechero. Pero bueno, nosotros también tenemos los trigales, tenemos el asa del lechero, le habíamos puesto una base de ocre, bueno, en esa base vamos a poner un poquito de amarillo, vamos a iluminar, vamos a iluminar, donde podría ser que hay luz, ¿no? Vamos a poner un poquito de blanco, como recién les decía, en la parte de arriba, y esto automáticamente le va a dar un poquito más de volumen al asa. Bueno, lo mismo vamos a hacer con los trigales. Nosotros acá tenemos una base de trigales, pero vamos a tirar desde la boca del lechero para arriba, vamos a tirar muchas como hojitas, como si fueran ramitas de trigales, ojalá lo más desordenadas posibles, que no se vea estructurado, porque ya la estructura nos la está dando el lechero. El resto, lo ideal es que sea algo libre. Y le vamos poniendo distintos tonos de amarillo, el ocre, el amarillo medio, el blanco. Esto es ideal para espacios muy chicos, como estamos repitiendo recién. Y esto agranda, el hecho de tener tres líneas, ya no se está agrandando un espacio. Bueno, y ahora lo último que falta hacer, el lechero está apoyado contra una pared. Como está apoyado contra una pared, va a generar una sombra contra esa pared. Vamos a hacer un ocre muy aguadito en el costado del lechero, para demostrar que esto está dando una sombra a la pared, ¿no es cierto? Para decir que está apoyado. Lo mismo, estos mismos trigales también están generando una sombra en la pared. Esto hace que el aspecto sea más real. Y el mismo tierra de siena tostada que tenemos, lo vamos a poner debajo. El lechero va a generar también una sombra debajo. Entonces, vamos a poner tierra de siena tostada, haciendo una sombra debajo. De esta manera, logramos entonces, las luces y las sombras del lechero. Y tenemos también, para hacer detallitos, el negro. El negro también es un color, lo mismo que el blanco, que se puede usar poquito. No usen mucho, porque el ojo, si no, se nos va a ir al negro y al blanco, y no es la idea. La idea es que sea un detalle. Con el negro podemos llegar a dar alguna base, donde está apoyado el lechero. Pero no pongan en todos lados. Acuérdense que el negro, de repente, limita mucho, bueno, más o menos, bueno, aquí este es el trabajo, les dejo un calco, tengo un calco para ustedes, y para que ustedes vean, que no es nada difícil, que es muy fácil, y bueno. Muy lindo. Gracias.